hola buen día buen sábado como están como están aquí ando yo miren estoy tratando de buscar una como una bendiciones primero que nada una como se llama una de estas cosas para ponerse en la boca como se llama un cubrebocas da estoy tratando de buscar o una de las dos cosas me pongo esto así y me lo amarro de las mangas porque voy a voy a salir y no quiero salir así ya andaba buscando guantes y encontré uno de los guantes con los que me pinto el pelo esos son los que me voy a poner voy a aprovechar lo bueno es que no los tire pero antes de hacer todo eso este es el este es el suéter que me llevo a trabajar entonces como no encuentro ningún cubrebocas yo pensé que yo tenía uno entonces me dan ganas de ponérmelo así así amarrármelo así desde de de los brazos del suéter verdad no sería mala idea no porque no encuentro ningún cubrebocas pero primero lo que tengo que hacer ya tengo eso ya tengo eso ya tengo eso desde el 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 a los guantes esos que les digo que son con los que me pinta el pelo pero no más que primero quiero acomodar aquí porque aquí se me está cayendo todo esto y es que no como no tengo mucho espacio tampoco se me está cayendo todo esto aquí esas son sábanas o si no miren me puedo llevar estos guantes también miren esto también me puedo llevar a él cuando el día que fui al cosco mire un señor que traía guantes así también me los puedo llevar más que necesito acomodar todo esto porque todo esto se me está viniendo abajo porque la magüe pues nada más agarra las cosas y las avienta allí la magüe aunque todo está medio 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 organizado todo no pero las cosas que agarro así y desde vengo y las aviento en lugar de volverlas acomodar miren por ejemplo aquí aquí es un área donde yo puse los puros chores nada más miren ese short se anda saliendo no sé por qué aparte también de qué voy a sacar esto porque ya ya no sirve ya no funciona este ya no funciona y esta luz es la que me pongo para hacer ejercicios yo no sé por qué está desdoblada así si ni siquiera la he usado no entiendo no entiendo a ver miren si se pueden dar cuenta pura pura ropa negra tengo pura ropa negra es muy poca la ropa de color que tengo pero la mayoría es pura ropa negra y miren necesito acomodar esto porque no 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 puedo sacar nada de por aquí necesito acomodar bien 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 es que ustedes saben que aunque aunque no estén gruesas las chaquetas hacen mucho campo ahí tengo unos unos sacos también que que no uso también que eso los voy a ir a donar y miren aquí tengo las sobre camas miren oh miren esta 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 bolsita me la compré me costó 10 dólares en el disco ok está súper barata aquí tengo aquí tengo esta sobre camas se me ha olvidado entregarle este pantalón a mi hija hace mucho que me lo dio mi otra hija para que se lo diera y cada vez que viene se me olvida entregárselo es de ella miren aquí tengo todas las sobre camas miren ahí están ahí están miren la de arriba la gris y luego la morada y luego la que está allá dentro de la bolsa esa también esa esta que esa como como rosita con blanco algo así esa esa necesito sacudir todo eso también la 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 base de la lámpara esa también necesito sacudirla voy aprovechar para hacerlo también pero ahorita no es eso esta de este no sé qué está haciendo aquí esta pijama está limpia pero no sé qué está haciendo allí así les digo les digo les digo les digo les digo así que como el cómo les va cómo les va en este día sábado hermoso sábado de bendición y dios mío voy a miren voy a revisar esas esas bolsas que tengo allí estas bolsas de mano este y esta y puras negras puras negras que tengo ahí también para regalarlas también a ver quién las ocupa pues les digo miren por la ropa negra miren miren y miren pura ropa negra pura ropa negra una que otra de color nada más una que otra de color igual a las chaquetas miren igual todas sus fuerzas y aquí por este lado está por el mismo estilo entonces lo que voy a hacer voy a sacar eso y miren miren pura 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 hoy tiembla esta cosa no miren ahí arriba necesito acomodar todo eso yo no sé por qué no sé pero como no alcanzo así pues tengo que subirme aquí ok tengo que subirme aquí miren pura ropa negra eso es lo que les digo miren pura ropa negra vean todas todas estas bolsas puras blusas negras pura miren es como les he dicho un montón de veces que parece que traigo la misma blusa pero son puras negras del mismo estilo para acabar de completar el cuadro que del mismo estilo es lo que les digo que muy poca ropa de color casi yo uso me gusta mucho la ropa negra miren estos son jeans estas son las bolsas que me pongo para ir a trabajar este pants no sé qué está haciendo por acá pero miren pura pura ropa negra pura ropa negra mi gente hermosa voy a acomodar también estas botas estas botas también las voy a acomodar también pues ya no ya no me las voy a poner porque ya está haciendo calor bueno calor no pero pues ahorita ya nadie anda con botas entonces las voy a poner adentro de la caja también es lo que voy a hacer ahorita acomodar esas botas y miren es lo que les digo miren pura pura ropa negra miren aquí miren déjense venir para acá déjenme poner esta cosa para acá miren aquí les voy a enseñar miren déjenme las traigo para acá miren puro puro negro uno que otro es de color miren por ejemplo esto nada más que es de color esto también esto también pero todo lo demás es puro negro miren puro negro a mí me gusta ponerlos así para que esto esto los brasieres me gusta ponerlos así para que los desde esto no se aplaste por eso me gusta tenerlo así colgados antes los tenía desde en en un buró en un buró los ponía así acomodados y en un cajón pero pues ya no me ya no ya no me caben entonces y no me caben no porque tenga muchos no 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 por eso no fue no fuera no por eso sino porque ese son entre entre sport bra que son para hacer ejercicios y todo eso no porque tenga muchos no 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 van a pensar eso no van a pensar igual también miren casi puros negros puros negros miren puro tengo que son todos casi la mayoría no tengo más que como tres como tres o cuatro beige de los brasieres de los brasieres nada más todos los demás son negros estos son sport bra que son para hacer ejercicio les digo pero todos los demás son negros como tres o cuatro beige pero todos los demás son negros todos los brasieres son negros miren no les miento no les miento miren todos todos son negros y miren aquí tengo un montón de brusas que son delüham un bebé queoler y no es que cómo se desee hacer mis retailers todos los brasieres son negros aquí aquí tenemos tres blusas negros aquí 223 en el barrio aquíhhh de aquí está otra con un plan ver o no es lo que vamos Chu San Pedro ok esta es negra también bueno más que estas que son de colores nada más pero parece que traigo siempre la misma ropa pero no mi gente no traigo la misma ropa ya se los he dicho muchas veces tengo mucha ropa negra este estaba viendo este a ver a quién se lo podía regalar este me gusta mucho me gusta mucho pero estaba viendo a quién se lo podía regalar pero no se me ocurre a nadie sinceramente miren faldas negras pura ropa negra que no van a pensar les digo lo mismo como 500 mil veces que traigo la misma ropa van a decir vida señora siempre trae la misma las mismas blusas no son los mismos estilos pero son negros esa es la diferencia bueno voy a acomodar aquí les digo déjenme 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 aquí bien voy a acomodar allí todos esos zapatos también que luego este es el que les te voy a regalar a ver a quién se lo doy necesito acomodar todo eso ay necesito buscar la caja de esas botas porque no sé dónde está sinceramente y necesito también les dije que tengo pruebas y el negro y el que traigo es negro también el que traigo es negro casi los ves casi muy poco los usos casi muy poco pero necesito acomodar todos estos tenis aquí tengo un papel de baño nunca acomodar todos estos tenis que no sé dónde están sus cajas sinceramente no sé dónde están las cajas de esto bueno mi gente hermosa aquí voy a empezar por este lado yo creo primero ya 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 así que voy a empezar por este lado porque se que se me hace como más fácil según yo los dos lados están igual y según yo se me hace más fácil ok según yo se me hace más fácil los dos lados están iguales pero bueno esta no la voy a ocupar ahorita la voy a guardar porque no la voy a ocupar ahorita ahorita y les estoy diciendo que estoy buscando no sé no sé qué ponerme porque necesito de este así como de mascarilla porque necesito ir al cosco a cambiar las aguas que compré porque están súper 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 dulces están mi gente hermosa súper dulces están esas aguas a ver déjenme mover otra vez aquí así están bien dulces esas aguas entonces necesito decir a cambiarlas así que primero voy a hacer esto voy a organizar aquí un poco primero que yo creo que si jala una garra se me va a caer encima de la otra en la cabeza porque así pasa sinceramente así pasa si jala una garra la otra te van a ir encima y me va a caer en la cabeza entonces voy a acomodar un poco aquí primero para después a seguir buscando porque pañuelos no tengo yo no uso pañuelos no tengo yo no uso pañuelos entonces no no tengo no tengo no uso pañuelos yo entonces no ando buscando y ando buscando qué es lo que me podría poner porque pues no hay no hay cubrebocas en ninguna parte tampoco no hay cubrebocas entonces estoy buscando qué me podría poner a no ser que corte una una camiseta vieja y que la le haga unas tiras así que me la ponga apenas así apenas así mi gente hermosa pero por mientras les digo voy a dar una organizadita sino más rápido para seguir buscando espérame tantito para seguir buscando déjenme ver aquí parece que estoy viendo como como algo allí o no yo pensé que otra cosa para seguir buscando a ver qué es lo que me voy a poner a ver si trozo una garra de aquí también a ver si trozo una garra de aquí para ver no sé no no hay onda no hay lo que ponerme porque de esto de aquí no puedo trozar de este de este es un pan pero sea ya ya o sea ya no sirve ya dio lo que iba a dar pues entonces pero está limpio eso sí entonces de aquí no puedo trozar o sea puedo trozar pero no no me va a servir a eso me refiero pues no me va a servir así que voy a tirar esto también yo creo que está en la camiseta de acuerdo está en la camiseta la mejor de aquí porque como ésta tiene cloro ya saben que yo trabajo con un cloro y con la insol y todo entonces a la mejor de esta anaco camiseta me sirve quizá así quizá me vaya así 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 a la mejor mire a la mejor así me funciona miren verdad y así no o sea ya que venga la tiro ya que venga la tiro miren esto esto está bien miren nada más que no me tapen los ojos porque entonces si no voy a ver esto está bien miren verdad miren de suerte que pensé de suerte que pensé y así ya nada más me pongo los 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 guantes ya nada más me los pongo y punto miren esto está bien miren no pero no más me hago me la aprieto así fuerte y me hago un nudito aquí atrás miren miren está bien está buena la idea me hago un nudito aquí atrás para que no se me vaya a aflojar y no se me vaya a desabrochar miren hasta que por fin pensé qué tal qué tal miren está bien a falta de mascarillas hay que buscarle la forma sinceramente a falta de mascarillas hay que buscar la forma de cómo cubrirse de cómo protegerse o no verdad que esto está bien miren hasta hasta con diseño hasta con diseño miren mi mascarilla está con diseño qué tal miren parezco de por allá de del medio oriente miren hasta con diseño miren sin querer miren qué tal que me pregunten dónde compro eso oiga que me pregunten dónde compro eso oiga yo la diseñé les voy a decir yo la diseñé fíjense miren uy qué buena idea se me ocurrió se me ocurrió pensé 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 yes 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 está buena miren y miren ya la iba a tirar ahorita de suerte que se me ocurrió miren ya la iba a tirar ahorita miren nomás le hago el nodito aquí así miren y quién te pegó quién te pegó miren cuando me bajé el carro me van a quedar viendo es que no hay mascarillas pero miren qué tal ay dios miren se me ocurrió doblarla así y me salió un diseño se me ocurrió doblarla así me salió un diseño bueno mi gente hermosa ya los voy a dejar necesito terminar esto ayer no les grabé nada no les subí nada ayer para no estarlos enfadando siempre con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo entonces ya voy a medio terminar de acomodar aquí todo eso para ir a hacer lo que tengo que hacer ya encontré mascarilla ya con eso es más que suficiente ya tengo guantes ahora sí ahora sí con eso es más que suficiente voy a empezar por este lado así que ah cuídense gente hermosa hagan el mismo invento que yo miren miren hagan el mismo invento que yo ok con una camiseta vieja si no encuentran mascarilla ok hagan este mismo invento miren quedó nice que tal quedó nice si miren si no encuentran mascarilla hagan este invento ok ay 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 y así ya no se arriesga uno a nada ok ya no se arriesga uno a nada peligro ni nada porque ya va a traer uno a sus guantes y su mascarilla completa miren hasta el cuello le va a tapar a uno que tal hasta el cuello mascarilla de cuello completo ah que tal ay dios mío bueno mi gente hermosa yo los voy a dejar los amo mucho un abrazo a la distancia donde quiera que ustedes estén y no se les olvide de regalarme un me gusta no se les olvide suscribirse al canal no se les olvide dejarme poner la campanita de notificaciones dejarme sus comentarios también ok no se les olvide invéntense su mascarilla con diseño así como yo ok gracias por apoyar este canal gracias a todos los que me apoyan a todas y a todos y los que no me apoyan también muchas gracias ok así que mascarilla con diseño que tal ah mascarilla cubre cuello bendiciones gente hermosa